No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida, que cosas tener que llorar Que cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios un solo momento Y después me voy, quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida Cómo pensar que mentías, si tus negros ojos lloraban por mí Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida, que cosas tener que llorar Que cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios un solo momento Y después me voy, quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Música Música Música